Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por El Arepaso Original La Ceiba Tire Shop Diez y cuarenta y un minutos totalmente en vivo en esta transmisión especial y como lo hemos anunciado desde bien temprano, ya tenemos a nuestro próximo invitado, él es un periodista muy querido por todos nosotros, respetado, admirado. Sergio Novelli, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Hola, Kervi, buenos días a ti y a toda la audiencia. Sergio, supimos que el régimen allanó tu casa el día de ayer, lo vimos en diferentes medios digitales, en diferentes portales, en las redes sociales. Cuéntanos exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, en principio, Kervi, te cuento, efectivamente sí ocurrió una actuación de parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar en mi casa que tengo todavía en Venezuela. Es una propiedad que renté ya desde hace algunos meses a una familia que está, o sea, es un pastor evangélico con su esposa, sus hijos, y viven allí, pues rentados. Yo les renté mi casa que dejé allá, la única propiedad que tengo en Venezuela. Y bueno, se los renté y, pues a través de vecinos, pues pudimos conocer de que tuve el conocimiento de que estaba llegando un comando a la diligencia de GECIM, pero sin saber realmente a dónde iban. Y bueno, efectivamente me indicaron que estaban en mi casa. Yo no tuve ni siquiera chance de avisarle, pues a esto, a mis inquilinos. Así que bueno, nada, esperamos a ver qué ocurría en el transcurso de lo que fue este operativo, de esta actuación, de una que duró aproximadamente unas dos horas. Allí, como te digo, vive... ¿Ellos entraron a la fuerza de esta casa? ¿Se encontraron con esta familia? ¿Cómo fue? La verdad no, la verdad no. Según tengo entendido, pues ellos entraron, tocaron la puerta, los recibió la familia, y le dijeron, mira, venimos, según la información que tengo, pues le dijeron, venimos con la intención de... Estamos siguiendo una investigación, una averiguación por un delito, ni siquiera especificaban. Estaba una orden emitida efectivamente por parte de... ¿Te mencionaban en esa orden cerca? No me mencionaban, pero iban a mi casa. O sea, al final, Kerley, esa residencia está a mi nombre, ¿entiendes? O sea, es de mi propiedad. No me mencionaban en el escrito, pero sí le mencionaron mi nombre a las personas que viven allí. Y bueno, inmediatamente... Bueno, eso te estoy diciendo esto después que ya había ocurrido eso, porque yo no sabía realmente lo que estaba pasando. Y me dice, pues la persona que allí vive, que se le llevaron sus equipos electrónicos, pues sus teléfonos, sus computadoras, de la... Le estoy diciendo que ahí viven siete personas, seis personas, y pues le llevaron sus equipos personales. La verdad, no sé, Kerley, que estaban buscando, porque no tengo ni idea. Estas son personas, como te digo, además pertenecen a una... a la iglesia evangélica, o sea, que ni siquiera es que... Exacto, no tiene ningún vínculo político, ni tampoco vínculo familiar contigo. Y conmigo no hay ningún tipo de vínculo familiar. Hay una relación, por supuesto, porque son mis inquilinos. Ellos me cancelan un monto mensual. O sea, hay una relación de propietario, inquilino, y ya, y respetada. Además que los conozco, los conozco porque, bueno, forman parte de este grupo cristiano al cual yo acudí a Venezuela. Entonces, bueno, la verdad es que hasta allí no hay más relación. ¿Qué pasa? Mis alarmas se prenden cuando esta persona me dice, mira, me dijeron los funcionarios que iban a la casa de tus padres. Y yo, wow, o sea, la verdad es que sí, porque mis padres viven ellos dos. ¿En Venezuela? En Venezuela, claro, por supuesto, en otra zona de Caracas. Son dos personas mayores. Y eso fue lo que me preocupó, pues, porque al final un equipo electrónico, pues, no, no, además ni siquiera mío, es de ellos. Y bueno, por supuesto, me preocupó por la integridad física de ellos. Mi otra preocupación mía era que se los llevaran detenidos por cualquier razón. Pues, gracias a Dios, eso no ocurrió. Pues, lo máximo que yo hice fue llamar a mis padres. Les dije, miren, o sea, nada, cuídense, traten de, 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 digan toda la verdad, presenten todo lo que tengan, si es que realmente llegan a ir hasta allá. Y, por supuesto, publicarlo otra vez en mis redes, Carly. Solamente para denunciar esta situación, porque, sí, no te voy a negar, temo, temo por, por, porque no ocurrió ayer, pero no sé si pueda ocurrir en cualquier momento. Temo por la vida de ellos, temo por lo que pueda pasar. Porque, bueno, porque ya hemos visto la actuación de, de, de. Sí, ya sabemos cómo opera el régimen totalmente. Exacto. ¿Tú crees que es una manera de amedrentarte, Sergio, por todas las denuncias que tú haces? Mira, claro, claro, Carly, porque definitivamente, ¿qué te puedo, qué te puedo decir? Yo te voy a hablar con sinceridad y tú sabes, me conoces, yo trato de ser lo más transparente posible. No te niego que eso me, 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 me hace, me tiembla el, o sea, te llega un momento a temblar el piso, tú dices, cónchale, ¿por qué? O sea, ¿será que, debo, qué debo hacer? Debo bajar la guardia, debo, como quien dice, tú sabes, no, mejor me quedo calladito para que no se metan con mi gente. Es, yo creo, que lo que buscan, porque efectivamente te genera esa, sabes, ese, ese nervio que es inevitable. Y ese terrorismo psicológico. Es inevitable, pero lo que sí te puedo decir es que yo no me voy a callar, Carly, porque al final este ha sido mi trabajo durante 30 años. O sea, yo siempre he trabajado con la información. Yo toda mi vida he trabajado con la información. Tú me conoces de lo que ha sido mi trabajo en medios, en noticias. Entonces, yo no voy a dejar de decir lo que está pasando, ni en Venezuela, ni en el mundo. O sea, si pasa una situación, pues la voy a decir. A ver, no sé si lo que, lo que, lo que quieren lograr es que uno se calle y lamentándolo mucho no lo voy a hacer. No te van a silenciar. Es que no pueden, no pueden, porque yo no voy a dejar, a menos que entonces, pues sencillamente, atente contra mi vida directamente. Porque, porque, a ver, yo, insisto, voy a seguir hablando, voy a seguir denunciando lo que tengan que denunciar cuando yo tenga bases para denunciar lo que tengan que denunciar. ¿Me explico? O sea, eso no va a amedrentar. Y, lamentablemente, pues mis padres se han visto afectados también psicológicamente. Y les dije, mira, tranquilos. Y ellos, gracias a Dios, pues me han dicho, no, mira, o sea, estamos tranquilos. Gracias a Dios no ha pasado nada. Pero ellos también tienen mucha confianza en que Dios los está fortaleciendo. Y agradezco a Dios, de verdad, que tengan esa fortaleza. Pero, pero igual, bueno, como te digo, pues sí. Da miedo, también da miedo por tu familia, por supuesto, este terrorismo, que le hagan daño a tus padres. Y ellos toman estas acciones después que vimos cómo Diosdado hizo mención de tu persona, Sergio, el miércoles, así como lo hizo con Carlangola y con El Ciudadano también. Lo ha hecho en varias ocasiones. Y la verdad es que yo no sé, Kerly, porque yo lo que hago es publicar información. Yo no estoy diciendo ninguna mentira, que es lo peor. Y no tengo tampoco información confidencial. No, yo lo que publico son noticias de lo que está pasando, de lo que realmente a uno le llega. ¿Por qué? Bueno, porque el tema está, Kerly, que es lo que yo percibo, ya que tú nombrabas justamente a Carla y al Ciudadano, porque somos personas que estamos fuera del país. Tenemos de alguna manera libertad de decir las cosas. Y eso, nuestro trabajo es, nuestra función es hablar con la verdad. Y como lo hacemos, eso les molesta. Hoy en día no tienen esa oposición en los medios de comunicación en Venezuela. Y quienes la estamos haciendo sencillamente somos los que estamos afuera. Y por eso, bueno, buscan de alguna manera amedrentarnos, hacernos temblar ante esta situación, pues tocando de alguna manera a nuestros afectos que quedan en el país. Claro, igualmente pasó con Carla Angola. Igual. Fueron a la casa de sus padres fallecidos en La Pastora hace una semana. Y el problema, Sergio, es que ellos han cercado a todos los medios en Venezuela. Todos sabemos qué es lo que le pasa a los periodistas que alzan su voz en Venezuela. Yo he seguido tu trabajo por años y sé que has trabajado en el poder también con otros gobiernos. Y nunca habías sentido esta persecución. Nunca, 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 Carla. Y nunca, de verdad, jamás. Y al final uno terminó yéndose del país justamente para brindarle, en mi caso, una mejor vida a mis hijos. Y también huyendo un poco de ese cerco que te fueron creando de alguna manera, impidiendo poder decir las cosas como son, ¿no? Con nombre y apellido. Y este país, que es un país libre, pues me permite hacerlo sin ningún tipo de problema. Además, con total, digamos, apego a la verdad. Y insisto, soy un residente en este país y respeto las leyes de este país. Pero eso no me impide, pues, para nada decir las cosas que tenga que decir de lo que sea. Incluso, no solamente yo hablo de lo que pasa en Venezuela, hablo de lo que pasa en cualquier parte de Latinoamérica. Y no recibo presión de ningún tipo, ¿me explico? O sea, ni siquiera de aquí yo puedo decir lo que está pasando en Miami y no tengo presión de parte de ninguna autoridad de parte de la ciudad de Miami. Entonces, ¿por qué presionarme de esa forma cuando hablo de mi país? Además, soy venezolano y no puedo dejar de mencionar lo que ocurre en Venezuela. Sergio, ¿has hablado nuevamente con esta familia de inquilinos que tenías? ¿Les han devuelto sus pertenencias, su computadora, sus teléfonos? No, lo máximo que ellos me dijeron es que tenían que volver durante la semana al Ministerio Público y que les devolverían sus equipos electrónicos. Espero que así sea. Eso fue lo que me dijeron, que tenían que ir a una situación. No es para no testiguar nada, porque la verdad es que no tienen nada que testiguar. ¿Hay ningún vínculo? No, lo que me dijeron es que fueran para allá en la semana a retirar sus equipos. Espero que eso ocurra, de verdad. Sergio, ya para finalizar, tu mensaje a todos los periodistas venezolanos, a los que están fuera y también a los que están adentro de Venezuela. Mira, sencillo, Kerley. Nuestra función es informar. E informar con la verdad. Y mientras tengamos eso, pues nada nos va a poder callar, nada nos va a poder silenciar. La verdad nos va a hacer libres y yo confío en que así va a ser y yo seguiré trabajando con la verdad. Y así como lo estoy haciendo yo, y sé que lo hacen con todas las limitaciones, cada uno de mis colegas allá en Venezuela. Así es. Bueno, Sergio, muchas bendiciones. Gracias por tu tiempo. Un beso grande, mi vida. No, por favor, a ti. Gracias por el apoyo. Agradecido también con EBTV, que se ha portado súper bien. De verdad que lo agradezco infinitamente porque recibí ese apoyo directo. Apoyo y bueno, nada. Yo creo que aquí estamos para ayudarnos unos a otros. Estamos en lo mismo, luchando por esa libertad de nuestro país. Un beso grande, mi Carmen. Besos y bendiciones, Sergio. Muchísimas gracias por este contacto. Y recuerden, nuestras redes sociales EBTV Miami, EBTV Digital, nos pueden conseguir en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y ahora estamos también estrenándonos en podcast para que tengan la mejor información de las noticias de Venezuela, las noticias del mundo y del sur de la Florida. Nos pueden enviar también todas sus preguntas a nuestras redes sociales. Recordemos que estamos en la segunda semana de transmisión especial de este operativo, operativo que ha tenido gran audiencia y aceptación por parte de todos nuestros clientes y todos nuestros seguidores, nuestra gran comunidad de EBTV. Y ya se suma a esta transmisión hoy viernes nuestro querido ciudadano Leopoldo Castillo, que nos va a dar en estos momentos un abreboca de lo que va a ser estas próximas dos horas en compañía del ciudadano en este operativo de EBTV Miami. Buenos días, Leopoldo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, hoy viernes, ¿qué nos trae para el programa? Mira, bueno, cerramos el fin de semana muy bien. Primero tenemos tres grandes invitados. Tenemos a Zairena Barbosa, a Pedro Pablo Peñalosa, periodista venezolano y Luis Chatén. Cerramos con Luis Chatén. Esa entrevista con Luis Chatén va a estar maravillosa porque el humor de Luis Chatén es bien inteligente y un humor bien sarcástico. Así es, así es, así es. Y así es una semana muy interesante. Así es, una semana muy interesante para todos nosotros. Bueno, Ciudadano, le entrego el mando de esta transmisión y yo me retiro que tengan un feliz fin de semana a toda nuestra audiencia. Yo me encuentro con ustedes el próximo lunes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!